Música Hoy en día estamos exportando carros de metro para el metro de San Francisco, para el metro de Nueva York, para el metro de Chicago. Aquí se fabricó el tren ligero de Vancouver, aquí se fabricó el tren elevado de Kuala Lumpur en Malasia y hoy en día estamos exportando los vagones del tren elevado de Riyadh en Arabia Saudita. Entonces son logros muy importantes para Bombardier en su división de trenes desde Ciudad Saúl, operando 25 años y con un crecimiento muy importante de exportaciones y de empleo, tanto directo como indirecto. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el contrato que firma el gobierno federal con las empresas extranjeras para adquisición de 42 vagones del tren Maya. La empresa Alstom y Bombardier se encargarán de la totalidad del sistema de señalización, incluido el diseño, el suministro e instalación de tecnología a bordo y más de 1.500 kilómetros de equipos en vía. La empresa francesa Alstom junto con la empresa canadiense Bombardier suscribieron este miércoles el contrato de fabricación de 42 trenes del tren Maya tras ganar la licitación con un monto de 36.560 millones de pesos. Las empresas que obtuvieron contrato son de Canadá y de Francia y lo más destacado es que los trenes se van a construir en México porque las dos empresas tienen plantas acá en México, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la rueda de prensa desde Palacio Nacional, acompañado de directivos y diplomáticos. Los trenes se van a construir en México, en nuestro país, porque las dos empresas tienen plantas en nuestro país, de modo que se van a generar muchos empleos, de manera especial en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Además, Fonatur destacó que en una primera orden de trenes para el Tren Maya se contemplan 42 unidades de pasajeros, las cuales serán 31 trenes de servicio regular, 3 de largo recorrido y 8 especiales con restaurantes. Las primeras unidades deberán ser entregadas en el primer trimestre del año 2023 para iniciar pruebas del sistema, indicó Fonatur. Y también los tiempos de entrega. Estamos esperando el consorcio que a partir del primer trimestre empezamos a tener las primeras locomotoras para las primeras pruebas y como ya lo señaló el señor presidente, estamos obligados a tener la primera operación en diciembre del 2023. Por su parte, la directora general de Alstom, México, y representante legal de Bombardier en México, Maitén Ramos Gómez, informó que con la firma de este convenio se generarán alrededor de 4.000 empleos directos y 7.000 indirectos. El Trenmai es un proyecto prioritario del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y tiene una inversión de 6.294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros en los cinco estados del sureste mexicano, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estamos muy contentos porque además son empresas serias, responsables y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes de calidad, modernos. Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464.515 metros cuadrados. El sitio de la ciudad Sagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene 5 talleres y 6 aulas para formar futuros soldadores, que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería. Diseño industrial y métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbono, acero inoxidable, aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hook bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El centro de maquinados especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos. Muy buenos días, señor presidente, arquitecto Jiménez Pons, señor canciller, señores embajadores, amigos que nos acompañan. Esta mañana, quiero agradecer a nombre del consorcio conformado por Bombardier, Alstom, Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y Cupisa, la confianza depositada por parte del Gobierno de México a través de Fonatur para la construcción de los primeros 42 trenes, los sistemas ferroviarios, talleres y cocheras que formarán parte de este gran proyecto, el Tren Maya. A partir de este momento, estamos iniciando nuestras actividades en las instalaciones de Ciudad Zagún. El desarrollo y la construcción del Tren Maya que contará con los más altos estándares de seguridad y tecnología de clase mundial. El diseño de los trenes es único en su tipo. Naturalmente, es un tren para México, hecho en México. El eje del diseño conceptual de los trenes que formarán parte del Tren Maya es la majestuosidad del Jaguar como elemento endémico de la región. Destacan los colores y texturas del arte regional, cuyos trazos y diseños inspiraron los conceptos visuales de los trenes. Zimbal, que en Maya significa caminar. Es el tren de servicio regular que permitirá disfrutar de un viaje con grandes ventanas panorámicas. El tren Janal, que significa comer, contendrá espacios cómodos destinados a disfrutar la gastronomía regional. Y el patal, que significa permanecer o quedarse. Será el tren para largas distancias y contará con cómodos camarotes diurnos y nocturnos que harán que los viajes sean una experiencia única. Los tres diseños ofrecerán seguridad, tecnología, comodidad y, sobre todo, conectarán a familias, pueblos y tradiciones. El Tren Maya, que transportará pasajeros, habitantes de la zona y turistas, trae consigo 4.000 empleos directos y casi 7.500 empleos indirectos. Con el Tren Maya, se activará la economía no sólo de los cinco estados del sureste en donde correrá el tren, sino de todos los estados de la República en donde tenemos operaciones. Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Nuestra propuesta es un tren moderno que ayude al desarrollo social y económico del sureste y de todo el país. Un tren que desarrolle la mayor cadena de suministro ferroviaria con proveedores, como bien lo comentaba el arquitecto Jiménez Pons, nacionales, que son esenciales para alcanzar nuestro contenido local del 72%. Las empresas PYMES serán un eslabón muy importante para las vías del desarrollo del Tren Maya. Además, será un motivo de orgullo al ser un proyecto de movilidad integral que a su paso va a unir a las comunidades, las va a hacer más fuertes, más sólidas y más sustentables. Hoy, el consorcio que represento cuenta con el respaldo y la experiencia de las más grandes empresas fabricantes de trenes en el mundo. Nuestra presencia en México desde 1952, es decir, desde hace casi 70 años, ha hecho de la mano de obra mexicana una de las más reconocidas en términos de calidad y seguridad en el mundo. Estamos muy contentos de ver que hoy estamos dando un paso muy importante para contribuir a hacer del Tren Maya una realidad. Un tren para México hecho en México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza. No le vamos a quedar mal.